Yo soy Percy Friando con... Meloni Bello Fuerza regida, Becky G, te quiero besar Oye, faltan tres pedidos, ¿ah? Para llegar a la meta Otra cosa Si nos peleamos siempre Tú eres la orgullosa Por los dos a mí me toca soportar Sí, él tiene una actitud de una chorada Tú eres destino Y te perfumas pa' salir con tus amigos Llega la noche, me congelas con tu frío Con tu dinero todo quieres arreglar Hasta la pequeñita me encanta bonito Sí Te quiero besar Ya no importa nada No vamos a arreglar Dime dónde estás Dime dónde estás Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás Conmigo estás Pero qué chévere que ella, o sea Participa con toda la gente de México, ¿no? Sí A mí me gusta eso Yo lo sé, pero ella no fue... O sea, prácticamente todos vivimos de Estados Unidos Claro O sea, pero tiene sus consumos marcados De eso más claro Pero tiene ese sonido, ese sonido está muy bonito Sabroso Sabroso eso Sabroso eso Sabroso eso Que se derrime cuando pases a la calle Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes Sube conmigo deslumbras en los lugares Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás Conmigo estás Te quiero besar Ya no importa nada Lo vamos a arreglar Dime dónde estás Dime dónde estás El vasador Está bonita esta combinación de voces Me gustó Creo que esta nada me escuchaba La relación Hoy va mejor Quiero beber Champagne Tu piel Probar Me siento muy mal Y esto es DAKUJI Y FUERZA RÉGIDA A TROPEO A TROPEO Qué buena Esta canción estuvo bonita La disfruté Diferentes estilos Pero la actitud de cada uno Está chulada Me gustó Estuvo chévere FUERZA RÉGIDA Te quiero besar Qué bonita canción Muy bonita Diferentes estilos Diferentes estilos